En los primeros minutos de la noche de hoy, de la madrugada de hoy, porque un voraz incendio en esta vivienda del barrio noroeste dejó como lamentable saldo el fallecimiento de tres personas, dos adultos y un menor de edad. El siniestro, cuyas causas empezaron a ser investigadas por los bomberos y ya hemos mencionado un adelanto de lo que fueron las pericias, comenzó 0.30 en el domicilio de calle Roca 1820. Allí se dio aviso al 911 sobre un comienzo de incendio en progreso con personas en el interior de la propiedad. Al llegar dos dotaciones pertenecientes al cuartel central de bomberos y del cuartel 6 de septiembre, se procedió al rescate de dos menores de edad que presentaban diversas quemaduras, uno de los cuales fue trasladado en ambulancia del sistema de emergencias prehospitalario siempre al hospital municipal. Los agentes de tránsito empezaron a cortar o hicieron corte total de la arteria para que los servidores públicos pudieran desarrollar por espacio de dos horas las tareas de extinción de las llamas que, como vemos, consumieron literalmente la vivienda. Una vez sofocado el incendio, se constató el deceso de tres personas, Rubén Hech, de 25 años, su pareja, Micaela Mossman, de 27, y uno de sus hijos, un pequeño, de 5 años de edad. En el inmueble convivía una familia compuesta por cuatro integrantes y otro de los hijos de un año y medio fue quien resultó derivado al hospital municipal. El otro menor, que sería un vecino de la familia, estaba circunstancialmente en el lugar, fue atendido allí sin necesidad de traslado. Según comentaban los bomberos y también interantes de la Guardia de Defensa Civil, de acuerdo a los primeros testimonios, la mamá del niño que está hospitalizado instantes previos a su deceso, habría arrojado por una ventana al pequeño para que lo agarre un vecino y de esa manera pudieron salvar la vida. A partir de allí, un entrepiso, que sería totalmente de madera, habría cedido y las tres personas que quedaban en su interior cayeron directamente al lugar donde se encontraban las llamas más importantes. También en el sector prestó colaboración la Guardia de Defensa Civil, como dijimos, personal policial y una unidad de abastecimiento del cuartel de bomberos. El resultado preliminar, como también mencionamos, de la pericia efectuada por bomberos, arrojó un sobrecalentamiento de las líneas eléctricas como la causa principal del trágico incendio. Según se indicó, se produjo un desperfecto eléctrico por un calentador y de inmediato tuvo lugar una combustión muy alta y rápida debido a los materiales, machimbre, tirantería, entrepiso de madera, como dijimos, con lo que constaba la construcción. Esto lamentablemente, este incendio que dejó tres vidas muy jóvenes, una mujer y un hombre, y el hijo de ambos, de cinco años de edad, ocurrió durante la madrugada en calle Roca, 1820. Esta mañana en el lugar, Cisela Estremador dialogó con una de las vecinas del lugar, con Soledad. Una de la mañana más o menos y escuchamos gritos y cuando salimos vimos que la casa ya estaba toda prendida. Fue todo rapidísimo. Todo rapidísimo, cuestión de segundos. O sea, escuchamos los gritos, salimos y vimos que estaba todo prendido. ¿Y los vecinos ahí estaban intentando ayudar a apagar? Intentando ayudar a apagar el fuego, pero era imposible. Era mucho, era mucho la llamar. Muchísimo, muchísimo. La verdad, muchísimo. ¿Conocían a esta familia? No, yo la verdad no las conocía. Pero es una pena lo que pasó. No, no. No sabés qué hacer, viste. ¿Y cuando ustedes salieron ya habían llegado los bomberos o todavía no habían llegado? ¿Eran los vecinos trabajando? No, eran los vecinos. Llegó la policía, defensa civil y los bomberos. Pero... En 10 minutos no quedó nada. En 10 minutos no quedó nada. Nada. ¿Ya habían sacado al más chiquitito cuando ustedes salieron? Sí, lo que escuchamos nosotros sí que habían sacado al bebé y después no escuchamos más nada. Yo me enteré hoy cuando me levanté que los chicos habían fallecido y era otro nenito. ¿Cómo lo sacan al bebé? Por lo que dicen, lo habían tirado por la ventana. ¿Y lo agarró otro vecino? Sí, otro vecino. ¿Fue lo que lo salvó? Sí. ¿Y lo agarró otro vecino? ¡Gracias!